Estación YPF, la salida de Plaza Winkul, únicamente diésel infinia y ultradiésel, no hay naftas y no saben cuándo va a llegar un nuevo camión con naftas. Después de lo de ayer, el suministro de combustible de naftas, ya no hay más en esta estación de servicio, que hay una larga cola de vehículos que quieren cargar únicamente diésel. Reiteramos, estación YPF Full, salida de la ciudad de Plaza Winkul.